Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Reef, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos la tier list del parche 5.2 de Wild Reef, una tier list muy interesante y muy importante. Después de todos los cambios de jugabilidad que entra en los juegos, también tenemos el impacto de los nuevos ítems, tenemos los primeros números de Lissandra como nueva campeona, y en fin, realmente un meta que se está moviendo mucho, así que recién arranca la temporada, cosa muy importante, recién arranca la temporada, es un buen momento para trejardear, para utilizar realmente lo que mejor funciona, así que vamos a ver los mejores campeones de cada rol. Y bueno, como siempre, deja un buen like, suscríbase si todavía no lo están, y arrancamos con lo que sería la línea del varón. Tenemos como tier S más a Garen, que es cierto que ha sido en el final de esta versión, pero bueno, ya venía muy sólido, muy fuerte en el parche anterior, incluso, es el top lane más jugado de este inicio de temporada, así que bueno, es un pick realmente fácil de utilizarlo, fácil de hacerlo funcionar, en cambio que puede jugarse tanque, puede jugarse luchador, de las maneras funciona bien, así que bueno, es un pick realmente bueno, bueno para este inicio de temporada. También tenemos a Arius, que ha levantado bastante después de ese bufeo que le pegaron, sobre todo el daño verdadero que le dieron a la definitiva, es una locura, y bueno, es un pick realmente que también levanta mucho en este inicio de temporada, por todo lo que sería el estilo de jugabilidad, son peleas un poco más largas, muchos luchadores, y ese estilo de gameplay le funciona, aunque realmente como Arius, también tenemos Atrox un poco lo mismo, con los ítems nuevos también, Eclipse, cielo desgarrado, y bueno, con la definitiva se empieza a resetear, a curarse, es realmente imparable, bueno, Urgo no lo ha tocado, Maokai un poco ya nerfeado, que se empieza a notar esos nerfeos con Maokai, porque es cierto que estaba muy roto, pero bueno, en la toble hay mucha competencia, así que ahí baja un poco más, después tenemos a picks de High Yellow, como obviamente Jones, en mi tanque, obviamente también un Jace, que bueno, con el Eclipse viene siendo un gran campeón, ya saben, mucha prio, mucho daño, Boli tampoco lo han tocado, un poco lo mismo con lo que sería también Urgot, y bueno, un pick realmente que sí me ha sorprendido, que ha caído un poco en este inicio de temporada, es Zed, ¿no? Se le nota un poco ya toda la competencia, ahora sí, que hay la niña y el varón, que tenían mucho tiempo ahí, que no le han tocado, así que realmente era un pick que se mantenía ahí sólido, tranquilo, y bueno, ahora sí se nota un poco más en problemas, pero eso no quiere decir que sea un mal pick, realmente está ahí, tiene ese, bastante bueno, igual, fácil también de hacerlo funcionar, Jem, cuidado con Riven, ¿no? La han bufiado, nuevo cita, realmente, si la sabes jugar a Riven, es una locura ahora mismo en este inicio de temporada, Fiora se mantiene realmente como un pick bueno a nivel individual, sigue teniendo el mismo problema de siempre, no es bueno en teamfight, y tampoco es que el pick push realmente sea meta en este parche, y a su dos en mi tanque, buenísimo, Irelia, realmente una locura, bueno, relecto en ASO también con los nuevos ítems, y en fin, después tenemos como un meta un poco más estándar, vamos a decirlo así, el niña y el varón, realmente mucha paridad, es mejor casi cualquier cosa, vamos a decirlo así, lo que está arriba sí, me parece realmente que hay mucha diff, y bueno, cuidado con Wukong, porque Wukong un poquito va a empezar a verse un poco más en el niña y el varón, Wukong ahí semitanque, luchador, vamos a decirlo así, con algarra el perpetuo, tenemos cielo desgarrado, con cuchilla, quizás me gustaría traer una gameplay para que lo vean, pero eso es una locura, y bueno, de resto, como digo, está ahí, un poco ya lo que vinimos conociendo y lo que vimos en la versión anterior, ahora continuamos con lo que sería la jungla, tenemos como tier S más a Viego, que bueno, realmente rayos no sé qué va a hacer con este campeón, o sea, está muy roto, permaban, realmente desde ya varios parches, y no lo han tocado, no han nerfeado, así que va a ser realmente en esta versión, este principio al menos de 5 puntos, permaban, permapick, y va a estar ahí, obviamente, como primero, pero también tenemos a Lee Sin, campeón que es una auténtica locura, como digo yo, ¿por qué? porque ahora luchador, muy bueno, asesino también muy bueno, y bueno, ya sabemos, ¿no? Lee Sin algarmecánico también hace mucha diferencia, ¿no? en cuanto al resto de campeones, y bueno, muy agradecido en early, también su escalada no es que sea realmente malo, después de los campeones que le hicieron a la definitiva, así que realmente tiene mucho daño, y está funcionando muy bien en este inicio de temporada, también tenemos a Lilia, que no le han tocado en este parche, y es una gran opción como jungla realmente AP. Otra cosa también que tiene Lilia, es que bueno, con este meta de luchadores, un poquito más de aguante, algunos tanques, peleas más largas, y también partidas que quizás duran un poco más, con un poquito más de escalado, obviamente Lilia es una gran, gran opción en ese sentido, también tenemos a Sin Sao, que me sorprende muchísimo, o sea, es cierto que el pick ya venía bastante sólido, pero hablar con los nuevos ítems es imparable, es una locura, encima no es tan complicado jugar como por ejemplo, no sé, un Lee Sin, un Viego, es realmente sencillo de utilizarlo a nivel mecánico, que tiene un buen early, que escala bien, que tiene daño, que tiene aguanto, o sea, realmente es un pick sólido, y bueno, otro que me está sorprendiendo desde el inicio de temporada es Amumu, el win realmente se está elevando mucho, con el nuevo proyector también funciona bastante bien, o sea que realmente es una gran opción, Maokai un poco lo mismo que lo que le pasa en la top lane, después en los nerfeos, y además en un rol donde hay tanta competencia, donde hay tantos campeones buenos, obviamente empieza a padecer un poquito de esos nerfeos, también tenemos a Kane, Kane rojo, Kane azul, en muchas ocasiones, donde bueno, sobre todo en los más bajos, donde quizá la gente usa mucho ADK, muchas cosas así, y realmente también una gran opción, y bueno, como pueden ver, realmente en la jungla hay realmente un meta, ya saben, ya lo vengo diciendo varias Terlis, pero esa es la verdad, esa es realmente un meta donde puedes jugar casi cualquier cosa, muchos campeones fuertes, incluso o sea, vean la TRS, o sea, hay campeones realmente muy rotos, o sea, Hecari, Grace, obviamente Evelyn como pick de Soloku, Shibana, Diana tiene mucho daño, obviamente Rammus con un meta un poco más de daño AD, obviamente viene bien porque le hace contra muchas composiciones, Wen, que es cierto que Wen, bueno, sufre mucho en las etapas iniciales de las partidas, pero incluso eso también le funciona ahorita en este meta, porque los objetivos no tienen tanto impacto, digamos, las partidas se alargan un poco más, y eso le da espacio para que Wen pueda escalar, así que realmente hay muchos, muchos picks, y realmente la jungla, realmente ahorita es una locura, junto con lo que sería la tople, ahora pasamos a la línea de medio, tenemos como tier S más a Yasuo, bueno, Yasuo realmente es un pick que se está convirtiendo en un problema, porque bueno, le hace contra a muchísimos magos, porque ya no es un campeón que, bueno, te pedía mecánicamente, pero es cierto que si hacía play, se metía mucho en problemas, porque no tenía guante, ahora es un Yasuo semi-tanque, que realmente es una locura en este inicio de temporada, después tenemos a Syndra, que está bastante bien, y cuidado con Six, no, ¿qué pasa con Six? ¿Por qué Six empieza a ganar un poco más en este inicio de temporada? Bueno, la respuesta es sencilla, chicos, al Nashor ya no tener ese impacto en las soleadas, y ese pujeo tan agresivo, y todo ese tema, y Six será un campeón realmente que limpia demasiado bien las soleadas, que realmente escala bien, que tiene mucho daño a distancia, es realmente un gran counter para poder terminar las partidas, así que realmente es un campeón que si se empiezan a juntar, y Six está ahí limpiando oleadas, créeme que es un dolor de cabeza, porque eso realmente se complica, ¿no? A la hora de poder terminar la partida contra él, después tenemos a Lux, tenemos a Vladimir, también un pick que también le beneficia que las partidas duran un poco más, porque ahora escala mucho mejor, realmente se está subiendo un poco su win-ret en este inicio de temporada número 14, bueno, después tenemos a Pix, que funciona bien en medio, Brad realmente se ve bastante bajo, mucho daño, si no tienes asesinos en contra, sí, es una buena opción, porque bueno, obviamente no te castigarán tanto con el tema de la movilidad, Corki me sorprende y viene ya rato subiendo, está funcionando bastante bien en medio, Fizz también con mucho daño, y el resto, bueno, un método un poco más estándar, hablemos, por supuesto, de Lissandra, 47% de win-ret, casi 18% de pick-rate, un bang bastante alto, obviamente, porque es un ámbito nuevo, es un pick que yo lo definiría así, no está nada mal, porque tiene bastante daño y tiene bastante utilidad, pero no tiene nada de aguante, y ahí es donde eso se convierte en un 50-50, sobre todo para jugadores que no juegan el campeón, que es la típica, queda open en las partidas clasificatorias, porque sabes que la gente no sabe utilizarla, y es un campeón que bueno, tiene una doble ulti, tiene realmente iniciación, entonces como que realmente hay que saber los tiempos, hay que ser muy preciso a la hora de jugar este pick, por lo menos ahora mismo, por como está en el tema del aguante, porque realmente te equivocas, dos habilidades que te pegan cualquiera, y estás eliminado, entonces realmente quizás Riot le dé un pequeño buffé, en cuanto a lo que sea el aguante, pero creo que en cuanto a daño y utilidad, no hay que hacerle absolutamente nada, porque está bastante bien, ahora pasamos a lo que sería la línea del dragón, tenemos como tier S+, obviamente a Caitlyn, bueno ya sabemos que tiene su pick bastante confort, yo lo llamaría así, realmente que tiene buena fase de línea, mucha prio, mucho daño, y también tiene bastante rango, entonces como que bueno, eso es lo que está ahí, pero en cuanto a lo que sería, campeones que están realmente fuertes, bajo cualquier situación, obviamente es Real y Varus chicos, es realmente muy muy fuerte, estos dos picks, es Real, pero ya sabemos que incluso le viene bien este meta, ya venía bastante fuerte, pero ahora incluso le viene mejor este meta, tiene utilidad en las peleas por equipos, escala bastante bien, tiene mucho daño en ese sentido, y también tiene movilidad, o sea que realmente es un avión que funciona bien, contra cualquiera, se puede pelear ahí, peleas largas, le viene bien la escala, o sea realmente yo creo que es muy sólido, y Varus, después de los bufféos que le han pegado, Varus AP, bueno funciona, Varus AD, funciona muchísimo también, entonces como que son dos picks, que para mí, eso de esos dos, si quiere subir Elo, es mucha diff, en cuanto a AD Carry, incluso diría que el resto de carries, está por lo menos un escalón, debajo de esos dos, después tenemos obviamente, a campeones como Kalista, como Kaiza que escala bien, Tristana que ha empezado a subir su pick rate, pero creo que tiene sentido, pero es un buen que tiene un buen escalado, y también tiene movilidad, y creo que es un poco lo que se está buscando ahora mismo, porque haber tantos luchadores con mucho daño, y tantas peleas así, quizás AD Carry que no tiene movilidad, son los que más se van a meter en problemas, así que por eso vemos incluso a Lucian, que ha bajado un poco, Lucian sigue siendo, obviamente un pick con muchísimo daño, en buenas manos funciona, pero, al ser tantos luchadores con tanto daño, quizás, y Lucian a ser un campeón tan melee, ahí, desde donde quizás, es 1v1, quizás pueda, pero 1v2, se te complica, entonces como que, lo está padeciendo, bueno, no tiene mucho daño ahora mismo, G tampoco es bueno, contra campeones de aguante, y tampoco tiene movilidad, o sea, correctamente, es un meta que se está moviendo en ese sentido, y como digo, a veces los campeones, no es que se toque, se bufe, o se nerfe, simplemente, el estilo de juego, también castiga, y el meta, obviamente funciona de esa manera, y para finalizar, pasamos a lo que serían los soportes, tenemos como tier, ese más, a Maokai, que aquí, si realmente como support, si se nota que, se mantiene, es su mejor línea ahora mismo, en la top lane, en la jungle, hay demasiada competencia, y un nerfeo, realmente te descoloca de posición, pero, como support, bueno, mucho aguante, mucha iniciación, por supuesto que tiene muchos CC, o sea, que realmente tiene mucha utilidad, y es un ping realmente bastante sólido, e incluso, ahora lo están dejando open, así porque, también otro tipo de cosas, entonces realmente, se va a empezar a utilizar en esta versión, después tenemos a los permavans, clásico, Yumi, Soraka, bueno, nada que decir de esas dos cosas, también tenemos, obviamente, Karmita, bueno, campeón de utilidad, que realmente tiene buena teamfile, así que viene bien este meta, también tiene daño, tiene peel, Aerolux, también, ha levantado un poco más, como soporte, después tenemos a 3 ahí, rompiendo siempre, todo ese esquema de support de peel, pero la realidad, y lo que está pasando chicos, que por ejemplo, picks también como Zona, como Yana, ¿por qué se van a ver más support de peel? Porque ahora hay más luchadores, y aguante, en la jungla, y también en la tople, entonces como que, bueno, te conviene tener un support de peel, en un, realmente, un esquema así, donde sabes que tienes estos front, por lo menos casi segura, en casi todas las partidas, y obviamente un support de peel, que esté ahí, que sea bueno en teamfight, también viene de maravilla, Lulo si es un pick más, que se utiliza mucho, pero es un pick más de, de Woku, ¿no? De buscar un hipercar, intentar bufear, una Tristana, una Bain, cosas así, y bueno, Serafín también le da mucho su pick rate, y no le está viendo nada mal, yo me imagino también que es por la skin, o sea que se está empezando a utilizar, mucho más por eso, y bueno, no está poniendo partidas, porque realmente su win rate ha aumentado un poco, de resto, bueno, yo diría que es un poco más, de lo que ya tenemos, ya saben, Lissandra Support chicos, ni se les ocurra, 44% de win rate, con un pick rate bastante bajo, o sea que si le elevan, incluso sería un poco peor, así que bueno, eso sería realmente lo que estamos viendo, en lo que sería este principio de versión, así que bueno chicos, esta era la tier list, del parche 5.2, ¿qué les pareció? Quiero ver sus comentarios, y bueno, espero que les haya gustado el análisis, y lo que sería todo, y aquí les habló, SonicWaft, nos vemos en la próxima, y hasta luego. Gracias.